...estiga el escándalo de corrupción. Dijo que quedó sorprendida al conocer el resultado de las averiguaciones. Foster señaló que las auditorías realizadas al ente no habían demostrado la existencia de irregularidades, por lo que no pudo informar sobre los hechos de corrupción. Este jueves, el canciller argentino Héctor Timerman anunció que denunciarán a Reino Unido ante las Naciones Unidas por su presencia militar en las Islas Malvinas. El despliegue militar en el archipiélago sureño responde, según Reino Unido, ante la amenaza que supone Argentina. Esta determinación había sido criticada fuertemente por el gobierno de Cristina Fernández. Además, acusaron a los británicos de ignorar los esfuerzos por encontrar una salida pacífica a la cuestión. Señora, por favor, a la gente, después de las 8, actualizamos los datos del tiempo y un último repaso al pronóstico hasta las 11. Exactamente. Subió a un lado la temperatura en Asunción y sus alrededores, la temperatura en este momento es de 22 grados, la humedad del 96% del cielo está cubierto. Fíjense cómo se presenta el panorama, no se ve el sol, hay tráfico también. En la ciudad, el porcentaje de humedad 96, la visibilidad está reducida por llovizna a 4 kilómetros, a 9 kilómetros la visibilidad y la velocidad del viento es de 4 kilómetros por hora. Soplan vientos del oeste, sur oeste. 22 grados tenemos de temperatura a estas horas en Asunción, que va a pasar en todo el territorio nacional. El pronóstico dice que vamos a tener un día con cielo mayormente nublado, vientos del oeste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las máximas estimadas para la región oriental, 25 grados centílar, 24 emisiones. No pasamos los 30. No, ni alcanzamos siquiera, ni alcanzamos. Estamos observando que habrá lluvias y tormentas eléctricas en toda la zona sur, también en el este, 26 la máxima estimada para Ciudad del Este, 27 para Salto del Guairá. También en el norte están pronosticando precipitaciones y tormentas, 25 la máxima en Pedro Juan, 26 en Concepción. En Asunción y todo el departamento central se va a mantener la inestabilidad climática, con 26 de máxima, lluvias y tormentas eléctricas. Y atención al pronóstico para los próximos días, para el fin de semana, sábado. Vamos a continuar con precipitaciones dispersas. Para mañana sábado, cielo mayormente nublado y temperaturas cálidas, dice María Teresa. 18, la mínima, 29 la máxima. Y atención, domingo de Ramos, no se olviden, en la agenda comienza la Semana Santa el domingo. Y el pronóstico dice precipitaciones dispersas, cálido, cielo mayormente nublado, pero luego mejorando. Mínima 17 grados, máxima 30. Bueno, y eso de luego mejorando, miren, que deja para el día lunes. Dice cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste y luego variables. Mínima 17 grados, máxima 31 grados. Bueno, tenemos más noticias. Ayer nos llamó la atención, estaba en internet, en los portales, en los diarios digitales, dos edificios en realidad en Nueva York, en el noreste de los Estados Unidos, se derrumbaron llamativamente en la tarde del jueves, dice, tras una fuerte explosión ocasionada presuntamente por una tubería de gas, dejando un saldo de 19 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, María Teresa. A pesar de que más de 200 bomberos atendieron el incendio, el fuego se propagó con rapidez hasta expandirse por los edificios cercanos, ubicados entre la calle East Village y la segunda avenida de Manhattan. Las autoridades cerraron los accesos a la zona como forma de prevención ante el colapso de las edificaciones en llamas. Bueno, y en el ámbito judicial, recordemos y destacábamos lo siguiente. Ayer el juez de Curuguatú, el señor Carlos Martínez, llegó hasta el edificio del Palacio de Justicia en Asunción y cumplió con un trámite muy esperado. Estamos hablando de la presentación del pedido de exhorto de extradición de Vilmar Neneco Acosta, ex intendente de UPEJUM. El documento, con 294 fojas, fue presentado en la ventanilla de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte para dar inicio al proceso de extradición del ex intendente de UPEJUM, preso en Brasil. Nosotros juntamos todos los elementos que demuestran que el mismo es paraguayo y que en todo momento se condujo como tal, como el certificado de nacimiento, el acta de nacimiento, la contestación de una demanda de impugnación planteada en su momento por el candidato Julián Núñez, hoy extinto, también la querella privada en donde él justamente le querella al señor Pablo Medina. El documento comprende todas las resoluciones judiciales dictadas por el juzgado, los requerimientos fiscales, órdenes de detenciones, de rebeldía y pedidos a la Interpol para la captura de Acosta. También citamos las normas jurídicas aplicables, tanto empezando por el acuerdo de extradición del Mercosur firmado en Río de Janeiro en 1998 y lógicamente todas las disposiciones nacionales aplicables al caso NET. Este mismo jueves, el documento fue remitido a la Cancillería paraguaya para su envío al Supremo Tribunal del Brasil, que estudiará si extraditan en Ecoacosta para ser juzgado en nuestro país. Bueno, y por fin llegó un día muy esperado, sobre todo para los organizadores. Estamos hablando de la gente de la Unión Industrial Paraguaya, en el deseo de tener lo que ellos mismos, ¿verdad, Víctor? Llamaron un encuentro de representantes de pequeñas y medianas empresas, hoy y mañana. ¿Para qué va a servir este encuentro? Recordanos quiénes van a estar y qué ya se está realizando en este momento en el local de la UIP, Víctor. Bueno, y en este momento, Oscar, acá en el local de la UIP, ya comienza a movilizarse todo esto que va a congregar a centenares, por lo menos en las previas, ahora se habla de centenares de pequeñas y medianas empresas que van a venir a intercambiar probablemente, fundamentalmente, negocios. Y bueno, para que nos explique y nos amplíe esta información, estoy con el arquitecto Luis Tabela, vicepresidente de la UIP. Buen día, arquitecto, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para vos, Oscar y María Teresa. Están empezando a instalarse los micros y pequeños empresarios, todos los del departamento central ya están instalados, los que no están, creo que van a llegar un poquito más tarde, van a ser los de Filadelfia, los lugares más lejanos, Alto Paraná. Pero yo creo que para la hora de la apertura, que va a ser a las 9 de la mañana, oficialmente esto ya va a tener el brillo necesario. Bueno, estamos observando, arquitecto, por ejemplo, esta empresa que se dedica a la tecnología y a la seguridad, pero empresas mucho más pequeñas también tienen cabida en este evento, ¿no? Sí, acá todos tienen, todo tipo de empresa, pequeña y micro tiene cabida. De repente nosotros decimos en forma medio, casi despectiva, decimos artesano. El artesano es una micro empresa, tiene cuatro personas, cinco personas que están trabajando para ello y en este evento tienen cabida. A las 9 y media arrancan las charlas y los talleres que se va a ir durante todo el día, entre hoy y mañana y a las 6 de la tarde tenemos la rueda de negocio, la primera y la segunda estaría mañana, ¿verdad? Así que creemos, calculamos más o menos cerca de 4.000 personas es lo que podemos llegar a juntar en estos dos días. La importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía nacional, arquitecto. Claro.